¡Eso! En el campo yo nací y en el campo me crié En el campo yo nací y en el campo me crié Todo lo que aprendí, del campo no olvidaré Yo no me voy del campo, yo no me voy de la loma Yo no me voy del campo, yo no me voy de la loma Se puede comparar el campo con la ciudad Se puede comparar el campo con la ciudad Yo no voy a negar que el campo me gusta más Yo no me voy del campo, yo no me voy...